60 segundos, vamos a ver qué tal, a ver, a ver, a ver, nueva partida, vamos a jugar en clásico y en una dificultad de Apocalipsis, sería el clásico me imagino, dificultad, la aventura atómica completa, recoge previsiones por la casa, se ven en el mundo, vamos a jugar en normal, vamos a hacer el señor, creo que se llama Tete, vamos a ver qué tal, se puede mencionar hasta 700 años, supuestamente, no sé los botones, no sé los botones, puede ser la E, puede ser la cosa, no sé, Bien Comida, 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 vamos Corre gordo Genial, pendejo Agua, sopa Corre, 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 corre Cuidado Correte Agua Aguita Dale, 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 dale Listo Máscara Rifle La germa, la germa, la germa, la germa, la germa, la germa Agua Agua Vamos, vamos, vamos Ajedrez Linterna 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 No, agarra la linterna Bueno, pasa nada Casi, casi, casi agarra la linterna Pasa nada, pasa nada Bueno Tenemos a todos, creo que no me olvide de nadie Creo Creo, creo, creo que no me olvide de nadie Vamos A ver Qué Tal Oh, el primer día Llegamos al refugio Llegamos al refugio un segundo antes de la expresión Porque poco Mientras estemos juntos podremos conseguirlo Dicen que la sopa enlatada es buena para la salud Sí No recordamos haber bajado estas provisiones al refugio Pero nos vamos a quejar Tenemos un libro explorador Muy bien Los detalles están hasta arriba de latas Comemos latas, dormimos sobre latas Y acabaremos hablando con latas Agua ya lo hacemos Se debe de parar Y aún, recién empezamos Tenemos bastante agua Una cosa menos de lo que preocuparse Bien Uhhh, estoy re armado de comida Bien, hoy no comí nadie Tendremos lo que fuera por lugar a ver la luz del sol No es que haya mucha luz aquí abajo Que digamos Y no parece que eso haya Vaya a cambiar Listo No pasa nada A mandarle A mandarle Ta 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 Día 2 Qué tenemos Ah, un bidón grande de agua Podemos cuidar de nosotros Mary Jane no está preocupada A veces nada A Timmy no le pasa nada O le está bien Ma en la mañana ha sido tranquila Y usted está bien Todos están bien Nadie va a comer nada Sigue habiendo demasiada radictividad en la zona No es seguro de la adictividad del Yerman A menos que quisieras enfermar No Por ahora nadie sale Vamos a quedar encerrados Nos estamos volviendo Mmm Qué dice Maharas Eh O todo el refugio está plagado de insectos Listo Vamos con Oh Con el libro Y ya lo voy a hacer Vamos a aplastar a los bichos con el libro No pasa nada No pasa nada Total El libro sigue perfecto Así que bien Un buen libro para suminar casi cualquier cosa Se ha incluido una invasión arácnida A la mierda Unos cuantos golpes bien dados Y de repente todas las arañas aprendieron El significado de la palabra exterminio También nos tomamos con una lata Nos tomamos con una lata de sopa A la mierda Muy bien Todos bien Todos bien A ver cómo andan de Nada No tiene ni siquiera apre A ver No Set Set Nada del otro mundo Nadie va a tomar Ni nadie va a comer Nada Por ahora Seguimos Igual Eh Mucha radioactividad Por ahora no Siempre hemos querido dar una fiesta con un pastel gigante Pero no ha sido posible Una vez nos prometieron Pastel enorme Pero resultó ser mentira Fuera de la descripción Cuando se alejen las nubes radioactivas Iremos A por un pastel en condiciones Ok Falta Falta 60 segundos Planificar con antelación suele ser una buena estrategia Pero ahora debería interesarnos mal el racionamiento de agua Es lo que estoy haciendo Nadie está comiendo por algo A ver ¿Cómo están? No sé cómo no me muestra Su salud, ¿no? A ver Deshidratación, deshidratación Listo Los cuatro van a tomar Acá 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 Listo A tomar agüita El barro ha sido No, no van a salir todavía No van a salir todavía No van a salir todavía Jamás le decimos que ya veremos a una cuberacha bailada Aún no la hemos visto Pero no somos uno Una del tamaño de un gato A la mierda Vamos Libro de vuelta A aplastar cuberacha Que aprendan las cuberachitas Bien, día 5 Por los pelos unidos de esos bichos brillantes debería estar Uh, debería bastar para desterrarnos al yerno El yerno Las cuberachas son lo peor Pero cuberachas reactivas Oh A ver, a ver, a ver No pasa nada Todo perfecto ¿Cómo andan de hambre? Nadie tiene hambre Nadie tiene sed Muy bien Seguimos Eh No, nadie va a salir todavía ¿Qué dices? ¿Qué ha sido eso? ¿Una rata? Normalmente las ratas son más pequeñas que los gatos ¿Por qué tiene dos colas? A la mierda Vamos con una escopeta Vamos con el rifle que Clavarle un tiro Uh, escuché un tirito por ahí, eh Escuché un tirito por ahí A ver, a ver Ah, las latas están a salvo Por más que le pase Que le pese al motante peludo Parece que seguimos encabezando La cadena alimenticia Somos unos cracks Vaya, la copeta ha explotado cuando estamos a dispararle Buah, explotó la copeta Eh, ok ¿No hay hambre suprema? No, hambre, hambre, listo También Che, no comen hace una semana Literalmente No sé si quien me avisa está bien eso, pero bueno Muy reactivo todavía Todo estaba tranquilo y de repente ya estábamos echándonos A la yugular de tal lado ¿Cómo ha sido posible esto? Qué locura Si queremos sobrevivir Tendremos que espabilar Mañana será otro día ¡Vamos! ¿Qué dice? Basta de peleas Tenemos cosas más importantes que hacer Mary Jane necesita un poco de comida Tata, 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 tata Tata, tata, tata A ver cómo están de comidas Hambre, sed, sed Ok, nada del otro mundo O sea, nada Que vaya para la muerte Nada Eh, eh, eh Es difícil no perder la noción del tiempo aquí abajo Pero no nos hemos olvidado de que hoy es el cumplea de Timmy ¿Cómo crece este niño? Debemos regalarle petoño de un momento Bueno Voy a darle un coso de scout Como para que aprenda, ¿no? La idea es que aprenda A crecer No sabemos que Timmy llegará a ser un explorador Después del apocalipsis Pero el manual del buen explorador Es un arma Matarañas letal Si está en sus manos Se lo está pasando grande Perfecto A ver, a ver, a ver Cómo están de hambre Deshidratación 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 Otra vez a tomar agua Ok Pasa nada Eh, muy reactivo No van a ir todavía a estar reactivos Esta noche hemos oído unos sonidos extraños al otro lado de la puerta Al asomarnos esta mañana nos encontramos una maleta de cuero No tiene nombre ni dirección Pero estamos seguros de ser los destinatarios ¿Te vamos a abrirla? Vamos a abrirla ¿Por qué no? Vamos a jugar, ¿no? ¿Qué puede ver? ¿Una bomba? ¿Ya? ¡Pum! Esto está todo ¡No! ¡Fuck! Está enferma Mierda La gente no tiene un poco de sopa Pero fue Lleva mucho tiempo de jugar No nos encontramos muy bien que llegamos Y algunos llegamos todas las mañanas Están pegados al cubo del rincón Pero ¿Por qué comieron? ¿Por qué comieron? No tengo cosas para curar, ¿no? A ver, para ¡Hambre! 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 No tengo mediquich Mediquich Se nos ocurre tomar Tomar nuestro propio grupo de teatro en el refugio Ahora somos la cúpula de trueno Pasamos al resto de líneas Intentando redactar un guión decente Para nuestra actuación estrella Pero casi acabamos con el rosario de la aurora Así que optamos por jugar algo más sencillo Ok Ok, ok Antes de empezar ¡Hambre! 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 ¡Lástima que Ted se va a acabar muriendo! Al rato hay un grupo de bomberos cerca O al menos van metidos bomberos Se le exigen que nos rindamos y le entreguemos nuestras provisiones Dicen que si no cumplimos Nos sacarán cueste lo que cueste Parece que la definición del bombero ha cambiado un poco últimamente Uy No tengo nada para defenderme Así que caí Creo que caí Ok Ted era fuerte Pero el hambre lo ha sido más ¿Pero por qué por hambre? Si Por hambre si no me dice que tenía mucha hambre Teníamos que ir a entrar en nuestro refugio Como una ola en pleno temporal Y se llevaron lo que más falta les hacía Comerrón Todas las latas que pudieron y se fueron Nooo Ok A ver ¿Qué pasa? Ted y a misión ¡Eso! No me decían a misión Por... Cozo Ahora si le voy a dar algo mal Pero no me decían por detenida Adicción Yo estaba esperando el límite Mientras tengamos agua y comida podemos quedarnos aquí Pero tendríamos que irnos en algún momento No estaría mal ir a un lugar seguro y evitar problemas Si eso es posible en una situación como esta Ojalá aparezcan los valientes soldados del ejército a rescatarnos Lo dudo Y nos lleven a algún refugio super secreto del gobierno Si dale Lleno de provisiones En los cómics de Timmy pasan cosas así Debe ser real Si va a ser real Nos van a cubrir Están tocando la puerta Están tocando la puerta Están tocando la puerta Debemos escuchar la radio con frecuencia Por si hubiese cualquier emisión de emergencia Que pueda hacer referencia a nuestra zona También podemos pasear por la zona radioactiva Mientras esperamos La primera opción parece más sensata Mary Jane tiene bastante hambre Para ver ¿Qué dicen? Hambre De situación De situación Listo Todo tiene que tomar cosas ¿Por qué están todos enfermos? Están todos enfermos Uff La cae Se van a caer muriendo todo Mientras discutíamos las posibles alternativas a la sopa enlatada Nos interrumpió un repentino golpe a la trampilla Nosotros somos un grupo de sobrevivientes en pésimas condiciones Tan solo querían algo para beber Algo que echársela a boca o al menos Venás limpio Bueno mira Les voy a dar agua porque tengo sobra Quizás son buenos y me hagan un mediquín Estaría copado que sean buenos O quizás me rompan la cabeza No veo que nada nuevo así que Creo que no me dieron nada Los oficiantes ni siquiera podían encontrar las palabras adecuadas para expresar tantísima actitud Las mismas derramadas Intercambios de sonrisas y abrazos Y los mejores de los mutuos Ayuda a los demás Sienta de maravilla Pronto se habían marchado en busca de refugio ante los escombros de la ciudad Esperemos que le vayan bien Ok, no me dieron una mierda La concha A ver este Hambre Hambre y hambre Ninguno tiene medición Perfecto A seguir Es más difícil estar preparado Para las consecuencias inesperadas Si no las ves venir Bueno Son inesperadas por definición Así que tiene bastante sentido No es que estuviésemos preparados para lo que pasó Y no, no grone Estés preparados para una bomba atómica No Parece Cuatro Empie Para las